Hoy hablaremos sobre la llegada de Leo Messi al PSG, el equipo que van a tener y Mbappé. ¿Qué pasa con Mbappé? Bueno, Leo Messi ya es oficialmente jugador de PSG, se confirmó en la tarde de ayer con esa presentación a lo bestia, esa presentación con el dron recorriendo el parque de los príncipes y acabando con Messi. El dorsal número 30 será el que vestirá el argentino, el primer dorsal que llevó en el Barcelona. Y bueno, sé que al final los dorsales importantes estaban cogidos. Puede que este mes de agosto se libere uno de esos dorsales, el número 7 de Kirchner Mbappé, pero bueno, ya eso es otro tema que hablaremos durante este vídeo. Messi llega al PSG realmente, es que era la única opción, ¿no? Hace unos días hice el vídeo sobre la salida de Messi, es que era rumbo a París, es que no había más posibilidades, ¿no? Bueno, podía entrar quizá el City en la lucha, pero con el fichaje de Grilis y con la confirmación de Guardiola de que no iban a entrar al fichaje de Messi, es que era el PSG o el PSG, es que no había más opción, no hay ningún club con la capacidad económica como para fichar a Leo Messi. Entonces, pues bueno, pues no había mucha duda de que iba a llegar allí a París, lo demás, además tiene allí compañeros, ¿no? Ahora sabéis que en Argentina, como Di María, como Leo Paredes, ¿no? Leo no, Leandro Paredes, Lea Paredes, Neymar, amigo suyo, ¿no? Como bien ha reconocido el propio Messi, y además técnico argentino, tío, Pochettino, si es que no va a tener ni que aprender francés, si es que Messi va allí y no va a tener ni que aprender francés, ¿no? Va a una liga menor, es cierto, el nivel de la liga francesa, no sé si la llegada de Messi va a implicar que suba el nivel, sinceramente no lo sé. Hasta el día de hoy, la liga francesa con Neymar y con Mbappé no había conseguido vender sus derechos televisivos, estaba teniendo muchísimos problemas para vender sus derechos televisivos teniendo ya a Neymar y a Mbappé. Allí era la liga francesa. Hombre, llega Messi, Messi es el mejor, pero no sé cuánto va a subir ese nivel de... ¿Cuánto va a subir el producto de la liga francesa? No estoy yo tan convencido de que vaya a subir tantísimo el producto de la liga, aunque sí que es verdad que evidentemente será más visto. Llega Messi al PSG y la pregunta que muchos se hacen es ¿Qué pasa con el límite salarial? ¿Esta gente no tiene límite salarial? Bueno, hay gente con muchas dudas. A ver, en España pues tenemos el límite salarial este de la liga y es el control más estricto seguramente de las cinco grandes ligas. Pero es que en Francia, pues en Francia no existe... Tengo entendido que no existe como tal un límite salarial. Por eso Paris Saint-Germain puede tener los sueldos que le dé la gana y nadie lo va a controlar. De hecho es que al final, hombre, la liga francesa se ve beneficiada de que Paris Saint-Germain tenga grandes estrellas. Es una realidad. Pero es que el límite salarial que tenemos en la liga es algo que realmente no se aplica al resto de ligas. En la liga española, si lo tienen los clubes españoles, pero el resto de clubes a nivel europeo, el resto de clubes que compiten en Europa, no tienen estos límites. Así que está el fair play este de la UEFA, que ahora encima con el tema este de que los clubes que no apoyaron la Superliga dijeron que iban a flexibilizarlo, es decir, que no van a hacer absolutamente nada. En el fair play de la UEFA tienes que tener un balance entre ingresos-gasto, pero las sanciones tampoco se aplican hasta dos o tres temporadas después, así que van a hacer lo que les dé la gana. El Paris Saint-Germain va a hacer lo que les dé la gana. Y aquí es donde entra un tema, yo creo muy interesante, y es la Superliga que planteaba Florentino. La Superliga de Florentino habría tenido unos límites salariales, bueno, a ver, la Superliga de Florentino, y que apoyaban el resto de presidentes de los clubes fundadores, Barça, Leti de Madrid, recordamos, Inter, Milan, Juventus, y los seis ingleses, Manchester United City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham. Todos estos apoyaban estas medidas. Y en principio lo que iba a tener la Superliga era unos límites salariales para que no llegue el Paris Saint-Germain y le pague 60 millones a Messi, o 50, en principio van a ser 50 netos, 38 más 12, leído. Que van a ser por Messi, a Neymar le pagan 35, a Mbappé otros 20 y pico, a Ramos 15, a Don Anouma otros 12 o 15, a Vinaldo otros 12, al otro no sé cuánto, a Di María, a Asaf, al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y ahora mismo la masa salarial del PSG es una absoluta locura. Pero como nadie lo controla, como la UEFA, pasan de estas cosas. Han llegado muchos jugadores libres, es que al final el tema de ingresos-gastos llegan libres, que no quiere decir que no vayan a cobrar nada, se van a llevar una buena prima de fichaje. Pero llegan sin traspaso, y después no existen límites salariales para la liga francesa, o en la liga francesa no existen límites salariales, pues pasa que puede hacer el Paris Saint-Germain lo que le dé la gana. Y puede tener el Paris Saint-Germain lo que le dé la gana. Y ahora mismo se están planteando la posibilidad de quedarse con todo lo que tienen, es decir, de quedarse con el Mbappé allí. Me parece una locura. Vamos a hacer un repaso al once que queda del Paris Saint-Germain. Vale, el once que queda del Paris Saint-Germain es el siguiente. Yo de una nueva en la portería entiendo yo por delante de Keylor Navas. Me parece bastante evidente. Defensa para, planteando un 4-3-3. Vale, planteando un 4-3-3 para meter el máximo de jugadores ofensivos posible. Asgraf, Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat. Centro de campo, Berratti, Vigneldum y Leo Messi. Y arriba, Di María, Neymar y Mbappé. Messi, Di María, podría cambiar ahí entre centro de campo, la delantera. Bueno, sería juntar a los cuatro y no me parece ninguna locura. De hecho, creo que más de un partido de Paris Saint-Germain va a jugar así, porque en la liga francesa le vas tú. Es que es un once de locura, ¿no? Es que ves este once. Y no tienes que ponerte a pensar en el nivel de los jugadores. Piense, ponte tú a pensar, tú que estás viendo este vídeo, ponte a pensar lo que cubran estos jugadores. La suma del salario de estos once jugadores. Y aquí faltan Kimpembe. Falta Paredes. Falta Gueye. Falta Mauro Icardi. ¿Quién más falta? Sarabia. Joder, Sarabia. ¿No ha hecho mal la 1-Copa Sarabia con España? Eh, si es que... No sé. Si es que no entiendo nada. No entiendo nada. Si es que no entiendo nada. Eh... En fin. No sé. No sé qué pasa. Ha llegado Messi allí. Eh... Bueno, la expectación con Messi ha sido brutal. Veremos cuánto de cierto tiene eso de que sube los ingresos por los derechos televisivos en la Liga. Que ha estado con problemas para vender los derechos televisivos esta temporada. Eh... Vamos a verlo. Y vamos a ver el impacto que también tiene en España. También estamos al tanto... O a la espera, mejor dicho, de ver qué ocurre con esto del fondo CWC. Que parece que va a ser aprobado. De hecho, creo que es mañana, día 12, cuando se vota en la Liga. Cuando los clubes van a votar, si aprueban o no, este fondo de inversión en la Liga. Un fondo de inversión que el Madrid ya... Pues el Madrid ya ha denunciado a Tebas. Ha denunciado a alguien del fondo CWC. Y estamos a la espera de ver qué ocurre. Si los clubes acaban aprobándolo o no. Pero tiene toda la minta de que sí. Los clubes van a aprobar esto y van a hipotecar su futuro. Porque una... Es que esto es una mierda. Esto del fondo CWC veremos... Cuando se confirme ya hablaremos un poquito más en profundidad. Pero... Es una mierda. Es una mierda. Es hipotecarse a 50 años. Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. El Madrid está en contra. El Barça está en contra. No sé cuántos clubes más hay en contra de este fondo. Pero bueno, habrá que ver si se acaba aprobando o no. Y si se aprueba, pues veremos qué ocurre también con los equipos que ahora mismo tienen su límite salarial excedido. Y que tienen a jugadores sin inscribir. Véase. Barça. Real Sociedad. Valencia. Atlético de Madrid. Sevilla. Levante. Y Betis. Si no me equivoco son los 7. Si no me he equivocado ninguno. Son los 7 clubes que superan su límite salarial. No sé cuántos de ellos tienen problemas para inscribir a sus jugadores. El Barça seguro. El Levante en principio parecía que también tenía problemas para inscribir a Soldado. A los nuevos que ha incorporado a la plantilla. Y veremos qué pasa. Veremos qué pasa con todo esto del fondo CWC. Messi ya ha llegado al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no tiene límites para nada. ¿Y qué pasa con Mbappé? Pues a ver. Al que la IFI hoy ha dicho en la presentación de Messi. ¿Qué pasa con que Mbappé no tiene excusas? Mbappé pedía un proyecto ganador. Y ahora hay un proyecto claramente ganador en el Paris Saint-Germain. Y Mbappé tiene cero excusas para irse de Paris Saint-Germain. Bueno. Igual, no será que la IFI. La excusa de Mbappé es que quiere liderar el proyecto de Real Madrid. Y no quiere estar en el Paris Saint-Germain por detrás de Messi y de Neymar. ¿Qué pasaría si el Paris Saint-Germain ganase este año la Champions? El Balón de Oro para Leo Messi. Eso sí. Igual que si el Paris Saint-Germain hubiese ganado la Champions el año pasado, el Balón de Oro es para Neymar Junior. Y Mbappé lo que quiere es liderar el proyecto. Y Mbappé quiere liderar el proyecto del mejor club de fútbol de la historia. Que es el Real Madrid. No es tan difícil de entender, señor Nasser Al-Khelaifi. ¿Tiene un proyecto ganador de Paris Saint-Germain? Lo tiene. Le puede ofrecer a Mbappé dinero ilimitado. Le puede ofrecer dinero ilimitado. Pero lo que le puede ofrecer el Real Madrid, eso no se lo puede ofrecer a día de hoy el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no le puede ofrecer liderar el proyecto del Paris Saint-Germain. Porque está Messi, que acaba de llegar, y está Neymar. Así que, Mbappé. Yo creo que sigue con la misma voluntad de querer llegar al Real Madrid. Veremos si este verano... Yo sigo tranquilo, estamos a día 11 de agosto. Pasan los días, la tranquilidad va bajando. Pero Florentino dijo que estuviésemos tranquilos. Quedan 20 días para el 31 de agosto. Un poco más para el cierre de mercado, que si no me equivoco es el 2 de septiembre. Y hasta entonces... Tranquilos. Es un fichaje que se puede cerrar la última semana. El PSG va a insistir en no querer venderlo. Vamos a ver qué es lo que acaba haciendo. Porque el Paris Saint-Germain también ha presentado en un informe que tenían previsión de ventas de 180 millones en este mercado. Y de momento ha vendido 7 millones. Así que... O sale Mbappé, o a mí no me salen las cuentas para que el PSG venda jugadores y llegue a 180 millones. A mí no me llegan las cuentas. A mí no me salen las cuentas. A mí no me salen las cuentas para que el PSG... Que puede vender a Rafinha... Draxler, si no me equivoco, está recién renovado. No lo van a vender. Rafinha... Salabi a lo mejor se lo ventilan... Andrés Rera... Y alguno más que te cuele por ahí. No lo sé, pero... No me cuadra a mí para llegar a 180 millones en ventas. Así que... Solo me cuadra que vendan a Mbappé. Que Mbappé salga. ¿Eh? Que Mbappé... Por favor, lo pido, llegue al Real Madrid. Porque si no llega al Real Madrid... Si no llega al Real Madrid... Vamos a sufrir bastante esta temporada. Chicos, creo que no hay mucho más que comentar. Messi ha llegado al PSG. Vamos a ver qué ocurre con el fondo CWC. El Barça todavía sin inscribir a Mbappé para el partido del próximo domingo. Creo que debuta el Barça. El fondo CWC del Madrid ha denunciado. Vamos a ver qué pasa y... Será que la IFI dice que Mbappé no tiene excusas y que se va a quedar. Y yo os digo... Que tranquilos. Tranquilos. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana. Mañana quizá un poquito de previa de la Liga. Quizá un poquito de previa de la Liga con el Madrid. O quizá si no es mañana es el viernes. Pero ya iremos haciendo cositas, chicos. Chao. Chau. Chao. Chau. Chau. ¡Gracias!